¿Te animás a adivinar de qué vamos a hablar hoy en nuestra columna Tecno? ¿Te doy una pista? Mirá esta imagen. ¿Ya te diste cuenta de qué se trata? Si ya lo sabés, arriesgá. Te podés ganar un gran premio que nosotros hacemos para muchas empresas locales. Un status online. Querés saber exactamente en qué estado estás en internet. Si la gente te conoce, si no, si tenés seguidores, si no, si te está faltando algo, si no te puede ver Google. Todo eso te podés enterar de manera gratuita contestando esta consigna. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestra columna Tecno? Dale, arriesgá.